Y aquí tenemos los mejores suplementos que puedes tomar tú. ¡Oh my God! ¡Con silenciador, chavales! ¡Con silenciador! ¡Alexa! ¡Para la música! No será lo que creo que es, ¿no? ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, chicos! ¡Las buenas provisiones! ¡Let's go! ¡Madre mía! ¡Las ganas que tenía yo de que me llegara esto! Pero esto habrá que abrirlo bien, ¿no? Digo yo. Ya tenemos por aquí el buen cuchillo de los unboxings. Aquí te voy a enseñar cómo sería un pedido mío de suplementos. La realidad de los suplementos es lo que yo tomo. Os hago pequeños spoilers, pequeño avance. Más que esto no vais a necesitar en tu día a día. Yo siempre suelo coger lo básico porque más que esto no hace falta para crecer y para tener un estilo de vida fitness. Aquí lo tengo absolutamente todo. ¡Ojo! ¡Buah! Es un momento de puro placer. A ver, esta parte cuando haces así... Espérate, no quiero abrir... ¡Ojo! ¡Ojo, bro! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tú! ¡Ojo! ¡Buah! Vamos a hacer así. Espero que se vea todo bien. Chicos, y aquí tenemos los mejores suplementos que puedes tomar tú. ¡Pum! ¡Buah, chaval! Ojo, espérate que tenemos más cosas que suplementos. No me acordaba yo del pedido... A ver, esta toalla de gratis, ¿no? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vamos a empezar paso por paso. Bueno, tengo cosillas, ¿eh? Tengo cosillas. No me acordaba yo de que había cogido tanto. Vale, me voy a sentar por aquí porque va a ser mucho más cómodo para mí. Y ayer hice día de pierna, así que estas tienen que descansar. Vale, vamos a empezar. Creo que de menos goloso a más goloso. ¡Todo es goloso! O sea, esta marca, todo es goloso. Cabe remarcar, pero a ver, empezamos por cosas muy básicas y muy simples. Como pueden ser... Sacamos... Espera, desca, aquí estoy un poco tal, ¿eh, tío? Ahí, ahí, bro. Ya sabéis que mi dieta es súper, súper simple. Por lo tanto, esto es indispensable. O sea, lo que son los siropes. Chicos, siropes... ¡Tuy, estoy patoso! Siropes cero que tenemos para lo que son comidas, digamos, saladas y comidas dulces. Primero, sirope de pancake para el desayuno, para las buenas tortitas. Sirope de chocolate. ¿Qué más? Hemos cogido unos cuantos siropes, ¿eh? Sirope de... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Otro de chocolate? Chicos, me he cogido dos de chocolate. Bueno, soy un goloso. Y, bueno, 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 el ketchup, que no pueda faltar. Esto, literalmente, si le puedo poner a todo, le pongo a todo. Ketchup, soy un mega hiper fan. Esto apenas tiene calorías. Lo bueno, a ver, abusar, no te diría que abusaras de lo que son siropes. Porque tiene edulcorantes y si tomas mucho, te vas patitas abajo. Pero, bueno, por otra parte, ojo, madre mía. Me he cogido lo que es otra peanut butter. Espérate, bro, que parezco inútil. Tanto simpa esto. Tanto simpa esto. Me he cogido lo que es otra crema de cacahuete. La otra que tengo es crema de cacahuete, pero es muy suave. ¿Vale? Esta es como un sabor más fuerte, digamos. Que pone extra creamy más toasted. Brutal. Vamos ya por las cosas. Un poco más. Esto lo vamos a dejar por el final. Espérate. Siguiente. Solo he pedido uno al final de esto. Me acabo de rayar que flipas. Me he pedido solo uno. Otra cosa indispensable, chicos. Harina de avena para lo que es el desayuno. Esta vez me he cogido el de brownie. Quería probarlo. Así como sabor chocolate. Ya os diré qué tal sabe en el próximo vídeo donde lo pruebe. ¿Qué más tenemos? Ojo, 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 eh. Vale, 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 vale. Estoy viendo cosillas muy salseantes, pero vamos a lo que creo yo que es lo más importante y lo que me tenía más hypeado de este pedido. Empezamos, chicos. ¿Qué tenemos por aquí? La caseína. Para mí ha sido el mayor descubrimiento de la historia en los últimos años. Siempre había oído hablar de la caseína, pero nunca la había probado. Es que es una santa locura, chicos. Lo bueno de la caseína es que al juntarlo con agua, o sea, literalmente lo mezclas solo con agua y te queda espeso. Proteína espesa. No tienes que ponerle carbohidratos extra. No, 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 bro. Bueno, te puedes tomar la proteína a palo seco que te lo gozas, tío. Y no es como la proteína whey normal, que te queda así como batido súper líquido, que eso te lo bebes con agua y sabe como que le falta mucho sabor a eso. Le falta muchísimo sabor. Por lo tanto, la caseína creo que es la mejor opción. Y en este caso, la gente de Vic, ¿vale? Mi gente de Vic tiene la caseína de unos sabores, chavales. Madre mía, o sea, es la única marca que tiene. Sabores de lacasitos, espérate que vais a flipar. Cacaolat, por la cara. Cacaolat. O sea, ¿qué cojones? Es que me parece surrealista, ¿eh? Conguitos. En este caso los he cogido de chocolate blanco. Es que sabor a conguitos en una caseína. ¿Qué es esta locura, bro? Es que no tiene sentido. O sea, la vida pensaba de existir algo así. Aparte, me han hablado muy bien de este sabor. Pero estas yo creo que son las más golosas, ¿eh? Las que se enseñan de lacasitos, de cacaolat y conguitos creo que son las más tochas. Pero me han hablado muy bien de esta, de peanut salteada con miel. O sea, peanut con miel es esto. Y está muy loco. Sí que varía bastante lo que es la proteína según el sabor, ¿vale? Eso sí que me he dado cuenta. Por ejemplo, la que tiene más proteína de todas estas, de calorías, todas tienen lo mismo. Pero de proteína no. De proteína cambia. La que más tiene creo que es la de lacasitos, si mal, si mal no recuerdo. Sí, la que más proteína tiene es la de lacasitos. Varía como 3-4 gramos. Eso no es nada, bro. O sea, no es absolutamente nada. Pero bueno, es un dato que tenéis que saber. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Ya tenemos, en lo que sería de suplementos, tenemos la proteína. En este caso caseína, que es lo mismo, chicos. Es exactamente lo mismo. Pero de digestión lenta. Y la textura cambia. O sea, esto yo lo pondría en el tier 1. O sea, tier S antes que la proteína, la caseína. Tenemos ya proteína cubierta. Las grasas cubiertas para lo que es el desayuno. Siropes para darle el buen sabor a las comidas. ¿Qué nos falta? Ya veréis que yo no soy una persona que abusa mucho de multivitamínicos, de omega 3, de vitaminas. No. O sea, si tienes una dieta completamente equilibrada y completa, todo eso no te hace falta, bro. No te hace falta. Sí que a lo mejor yo no como mucho pescado y sí debería cogerme de omega 3. Lo único, vamos, lo único. Pero que todo eso no hace falta, bro. Lo que sí hace falta y mucha es la creatina. La famosa creatina, que si no la estás tomando, ya tardas en tomártela. Te da como ese extra de fuerza, digamos, en los entrenamientos. Es la única que tiene evidencia científica. Vamos, la creatina. Y en este caso tenemos sabor a Kojak. Literalmente, esto es mi infancia. Qué goloso. O sea, qué goloso. Yo antes me compraba la creatina sin sabor, sabor neutro, que lo ponía junto a la proteína, el típico batido que te haces después de entrenar. Lo juntaba todo y me lo tomaba. Pero es que, estando estos sabores tan buenos, te lo tomas, yo qué sé, imagínate. Yo ahora estoy en definición. Por la noche me entra hambre o algún momento del día que me entre hambre. Tío, pues me lleno lo que es un shaker hasta arriba. Le pongo dos scoops de esto, en mi caso, que yo le pongo 10 gramos. Y es como una bebida más que te sacia, quieras o no te sacia. Y eso es un life hack que me va bastante bien. Entonces, ahora me cojo siempre de sabores. Y este, madre mía, yo he probado el de piruleta ya, que os lo enseñé en otro vídeo, que está muy, muy bueno. Y ahora voy a probar el de Coca-Cola porque yo soy muy fan de la Coca-Cola. Así que es que ahora la estoy regulando mucho más, la Coca-Cola, porque es que no podía ser. Yo abusaba un montón de la Coca-Cola toda mi vida. Y ahora lo estoy regulando más. Y vamos a pasar ya a por los dos últimos suples, BCAAs más glutamina. Que en teoría, los BCAAs y la glutamina lo que hacen es absorber mucho mejor lo que son las proteínas que ingieres. Y esta la se viene al músculo, se encarga de no catabolizar. Pero bueno, esto es, ya os digo, o sea, esto no hace falta, chicos. De verdad, de verdad te lo digo, para ponerte fuerte no hace falta. Esto es como ya para rascar el máximo rendimiento y asegurarte de que todo va donde tiene que ir, ¿vale? Y asegurar los gains al 1000%. Pero ya te digo yo, que yo esto de normal no suelo tomar. Pero ¿qué pasa? En los entrenos a veces me cuesta, ahora más, ahora que hace frío en verano no tanto, pero me cuesta lo que es tomar agua porque no me entra mucha sed. Con esto, de estos sabores, te lo gozas. Y esto yo lo tomo en intra-entreno, chicos. Intra-entreno y me va bastante bien. Bien, voy a probar estos dos sabores. El de kiwi, que soy un fan del kiwi. Y este es de candy explosive. Será como de chupa chupa o algo así, del estilo. Voy a probarlo y ya os iré comentando. Este sería mi pedido, chicos. Ya veis, cuatro caseínas que vienen a ser la proteína. La buena avena para el desayuno. La creatina. Un poco de grasas que me cunden. Siropes, BCAAs y glutamina. Es que no hace falta más, bro. No hace falta más. Entrar duro, comer bien y ya está. Ya está. Y descansar bien. Punto. Ya lo tienes hecho, tío. Si haces eso en el tiempo, un año, dos años, tres años, físico de tus sueños. Y es la verdad, coño. Que al final hay que ir a un marketing detrás de la hostia, que lo flipáis, chicos. Y les venden mil mierdas. Que si luego te venden mil vitaminas. Es el nuevo compuesto que elimina que retengas líquidos. Que si la pastillita esta que te aumenta la testosterona de forma natural, todo eso es mito y no está demostrado. Todo esto es un saco de cuartos. Que, bro, si te puedes ahorrar esa pasta, mejor. Porque es que no te va a servir de nada. Lo que te va a servir es estas cosas que hemos enseñado hoy. Lo básico, lo simple, lo que funciona. Y aparte, si confías en una marca que sea de calidad, como puede ser en este caso yo en Vic. Que yo he apostado mucho por esta marca. Punto número uno. Calidad. La calidad es espectacular. Porque ya la he estado probando este mes que llevo con ellos. Y me habían ya hablado muy bien de ella hace tiempo. Y me parece brutal. También, sabores. Que estos sabores no los ves en ningún lado, tío. ¿Dónde ves tú una proteína sabora, cacaulat? Que esto lo tomaba yo de pequeño para menendar, tío. Y me flipaba. Lacasitos. Bueno, un fan de los lacasitos. Conguitos. Bueno, chicas, es que es brutal. Bueno, y punto número tres. La inmediatez. En dos o tres días lo tienes por casa. Así que, ¿qué más puedes pedir? Esto que hemos visto aquí son todos suplementos. ¿Qué quiere decir? Que suplementan a lo que es tu dieta. Esto no puedes sustituirlo por comida, tío. No puedes, bro. No puedes. Que hay mucha gente que vive engañada, tío. Que se cree que, hostia, me tomo un batido de proteínas en vez de la cena de hoy. ¿Qué me estás contando, bro? Eso es la cena. La cena te la comes siempre. Y aparte ya, pues, si entrenas y necesitas proteína, pues te tomas los suplementos. Pero si no, no. No hace falta. Bueno, y aquí tenéis mi pedido completo. Os voy a dejar abajo el link de BIC en la descripción. Ya sabéis, con mi código tenéis un 10% de descuento. Y si me apoyáis, os lo agradecería un montón. Así que nada, voy a despedir este vídeo por aquí. Y ahora me voy a entrenar. Que tengo que entrenar. Me toca día de pesito. O pesito, hombro, tríceps. Día de empuje. Así que nada, si os gusta lo que estáis viendo y queréis más, dadle un pedazo de like. Dadle un pedazo de follow. Activa la campanita. Y dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡A mutar, chavales! ¡Gracias!